Vamos a llevar a Poe a explorar el mundo Este es el Poe de toda la... Creo que a alguien le gustan los Simpsons Ignorando que podemos literalmente comernos a nosotros mismos Si es que exploramos por las tiendas de Poe Nos vamos a dar cuenta de que podemos irnos afuera Y si, podemos jugar un fuchi volo un rato Pero lo que a mi me interesa es que podemos irnos con nuestra mascota Y escapar de aquí Y pues podemos empezar irnos caminando Vamos a ver hasta donde llegamos así Vale, Poe nos trajo a este parque Está lleno de pibitos Si quieres te presento a mis amigos No, no, gracias Estamos aquí para hacer cosas interesantísimas Y la verdad es que venir al parque Si, es divertido y todo lo que quieras Pero que más Te estás llamándome aburrido Si Regresa a casa ¿Cómo que? Regresa a casa, Poe Te lo advierto Porque mi mano es una pata de perro Volvamos a hacer lo mismo Vámonos afuera Pero en lugar de irnos caminando Vámonos en auto Que hay un lugar al que te quiero llevar Poe, para ese lado no Vamos, Backflip en el aire Errores técnicos ¿Esta zona se les hace familiar? No No ¿Alguien dijo hermana de Teterry? Hey Esta chicos Es el área 51 Pero no podemos entrar así de fácil A menos que seamos Poe Vale, llegamos a Echo 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 Patatas 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 Te amo Como amigo Como amigo Como amigo Vale, aquí hay que centrarnos un poco más A ver lo que hay Creo que tenemos que irnos de aquí Ya ¿A dónde más podemos ir? Si nos vamos a la biblioteca secreta del Vaticano ¿Qué opinas de esto, Poe? Bonito lugar Vale, pero vamos a adentrarnos más LOL El Vaticano es bellísimo, eh Parece una mansión Bueno, es donde vive el Papa Pero ahora vamos a lo más interesante Mamá Pero Hay libros por todos lados Es una biblioteca Nunca había visto a alguien tan pero tan imp... Pero aquí debe haber historia que nunca hemos oído antes Tal vez nos den los truquitos para poder caminar sobre el agua O cómo abrir el mar ¿Saben qué? Si podemos hacer cualquier cosa ¿Por qué no tener boobes? Corre, Poe Ok Esto está siendo muy interesante Vamos a un último lugar Tiene que ser el lugar más secreto del mundo Base naval de Yuling ¿Qué es eso? Es una base para submarinos nucleares A lo largo de la costa sur De la isla de Hainan, en China Ya, pero ¿qué tiene de interesante? El puerto alberga submarinos de misiles británicos nucleares Ah, ok Entonces es peligroso porque hay misiles nucleares O porque ahí esconden alguna criatura submarina Vaya, vaya, hijo de tu pu... Vale, llegamos hasta el puerto Ahora vamos más adentro Ok, estamos ya dentro de uno de los submarinos Está lleno de palancas y cosas peligrosísimas Pero lo que nos interesa Si le damos click aquí Vamos a descubrir el verdadero secreto ¿Qué hay en este lugar? ¿Listos? ¿Tres? ¿Dos? ¿Papá? ¿Así que hasta aquí te viniste a comprar leche? ¿Qué?